. Toma, toma, toma. ¿No? ¿Qué? ¡Pare! ¿Qué pasó? ¡Guardia, guardia! ¡Se ha pegatado! ¡Se ha pegatado! ¡Se ha pegatado! ¿Qué le pasa a diabla que tiene? ¡Están envenenando! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ayúdela, ayúdela que está mal! ¡Ayúdela, mírela! ¡La enfermería, vamos! Sabe que la madrugada la voy a sacar de un vehículo del Perlán. Ese vehículo va a estar interceptado por otro vehículo y ustedes ya saben qué tienen que hacer. ¡Vamos! ¡A la enfermería todas! ¡La mujer se está muriendo! ¡Vamos, Jessica! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pasó aquí? Ay, qué rico que vengan a visitarnos y no se olviden de nosotros. Claro, no. Si estábamos en la casa de don Marcia le dijimos cómo no vamos a pasar a saludarlos. Sí, aquí bienvenidos cuando quieran. Bueno, ¿qué se toman? ¿Qué quieren? Pues, ¿qué? ¿Una cervecita? ¿Una cervecita? Pero, pues, está haciendo calor. Tómate una también. Sí. Dos, dos, dos cervecitas. Bueno, dos. ¿Y usted, mi amor? ¿Qué se toma? No, no. Para mí sí un jugo de guano. Una banana en leche, mi guanecita. Ay, mi amor. ¿Otra cervecita? Sí. ¡Ay, qué rascos! Bueno, sí, sí, sí. Bien fría. Es que no puedo llamar de la habitación. No entiendo. Pero, ah, entiendo. Está su esposa, ¿cierto? Sí, esa es. No se preocupe. Por acá tenemos unos teléfonos. Usted puede marcar perfectamente desde acá con total discreción. No se preocupe. Ah, listo. Sí, listo. ¿Cómo fue que...? Eh, marca el número nueve, luego el código de su país. Listo. Bueno. Listo. Gracias, hermano. Número nueve. Número nueve. Nueve. Código. Nueve. Veinticinco. ¿Quieren comer...? Perdón. Perdón. Disculpenme. Disculpen, disculpen. ¿Aló? Jorge. Jotica. Es mi compadrito, ahijadita. Ay, yo. Pásamelo. Compadrito, es que aquí estoy con una ahijadita que quiere hablar con usted, que sí se lo paso. No, 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 no. Espere, 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 espere. Dígale a la niña que yo ahorita la llamo. Yo necesito hablarles con usted. No, no, mi ahijadita que me llamó a mí, que ahora llamo a la niña. O sea, ya la llamó ahorita usted. Ah, no, pues tranquilo, que ¿cómo llegaron? Que, compadrito, que no, que tranquilo, que ¿cómo llegaron? Jotica, hermano, le estaba hablando desde aquí, pues, que llegamos bien. ¿Sí me entiende? Ya estamos instalados, estamos en el hotel, dígale que estamos súper bien. Pero no se me haga el cíjote que yo necesito hablar con usted. Mi ahijadita, qué bien, que ya aquí en el hotel, que no lo distraigo. Sí, compadrito, no lo distraigo, más que es lo que necesita. Vea, Jota, yo necesito que usted esto me lo conteste, pero sinceramente. Eh, claro, claro, compadrito, si se puede, cuente con ello. Yo necesito que usted esto me lo conteste como es, porque es algo muy serio, que me conteste con la verdad. Yo necesito que usted me diga si ha hablado con Catalina. No, 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 compadrito, ¿por qué lo cree? ¿Cómo que yo por qué lo creo? Es que usted no se acuerda de hace unos días que usted me está hablando de ella. ¿Qué pasaría si yo la he visto? ¿Qué pasaría si ella estuviera viva? ¿Ah? Yo necesito que usted me diga por qué me decía eso. Compadrito, porque es una posibilidad y las posibilidades existen, ¿no? Ahora me sale que es una posibilidad. A ver, ¿y cómo? ¿Por qué es una posibilidad? Eh, pues, yo, yo... No, 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 no sé, compadrito. Yo no sé, yo no sé. Vea, hace un rato yo vi un carro y una mujer lo iba manejando con la cara de Catalina. ¿Cómo la ve? Dígame una cosa. ¿Es ella? Eh, compadrito, yo, a ver, yo... ¿Yo qué? Sí, aló, 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 compadrito, no, no, se fue la señal, no la escucho. Aló, aló. Uy, este... Este recolgó. Dejaos en mi barca, usted no me va a colgar ese celular. No aparecen, ¿eh? La merca se nos cayó, hermano. Tranquilo, gato. Estoy preocupado, Titi. Tranquilo, gatico, que todo se va a dar. Ya, pa, nos van a parar. Tranquilo, hermano, que aquí venimos respaldados. No seas relajados. Rodríguez, detenga ese camión. Detenga ese camión. ¿A dónde van los señores? Buenas tardes, mi teniente. Buenas tardes. ¿Para dónde van? Para la Sultana del Valle, más conocida como Cali, señor. Bueno, ¿y qué llevan ahí? No le llegue el olorcito. Eso huele al diablo. Déjelo chistecito, señor, y conteste lo que le pregunto. ¿Qué llevan ahí? Ah, no, eso es chique, puro chique. Pollo, pues, para que entienda. Bueno, muéstrame los documentos. Sí, sí, señor. ¡Mira eso! ¡Rodríguez! ¡Ordena mi teniente! ¡López! ¡Ordena mi teniente! Vaya con los señores y revise que todo esté en orden Ordena, mi teniente Quiero ir a la cárcel No va a pasar nada, hombre, relájate No, patrulla tampoco Abra la puerta, por favor Sí, sí, señor Formulario de transporte Pilla, yo les dije, esto es puro pollo, hermano, pero ustedes no son creyentes Ya, hágale, hágale, váyase Espérate, hombre, que mi comandante dijo que eso había que contarlo ¿Qué? Que lo cuente la madre de él, porque esta vaina huele diondo Espere, que toca contar eso Vamos, como quiera ¿Qué pasó? Mi teniente, parece que todo está en orden ¿Cómo que parece? Le ordené que revisara que todo esté en orden Pero, mi teniente, nos tocaría bajar todas esas cajas Bájelas López, ayúdele a bajar todas esas cajas Sí, señor Ábrela ahí, por favor, otra vez Sí, señor A ver, contemos, señor Tomé Aló Hola ¿Con quién hablo? Habla con la reina de Pereira ¿La reina de Pereira? Sí, usted no sabe quién es la reina de Pereira Titi, la reina de Pereira es la mujer más triple mamacita de toda la ciudad La mujer más linda de esta ciudad Se llama Catalina ¿Cuál Catalina, gran idiota? Danielita, Danielita Usted también es bonita, mi chiquita preciosa Sí, claro, hagas al imbécil Cuénteme, ¿qué pasó? Titi Necesito que nos veamos ya mismo Bueno, ya, ya, no se puede Andamos con lo del mariachi Bitarrones, la mercancía Usted ya sabe Vamos a cantar por allá Pues terminé rápido Y nos vemos esta noche, ¿listo? Bueno Yo le caigo por allá Adelante algo Quiero proponerle algo muy interesante Ahí hablamos Titi Se están tardando mucho, hermano Tatico Esa mercancía Está bien escoltada Sí, pero yo me siento nervioso, hermano Le veo una cara de millonario De Ave María Esa avioneta En el segundo viaje no la vamos a comprar, ¿o yo? Pero, por supuesto Eso le caen cuatro toneladas No, más, más Yo lo que quiero es billete Como un berraco, hermano